Los hijos de Floridal Marroque esperan que el Inasif confirme o descarte si los restos localizados pertenecen a su señora madre, así como que las autoridades condenan al responsable de este crimen en una videollamada. Esto fue lo que indicaron. Para José López, el hijo de Floridal Marroque es inaceptable, lo que hizo el doctor Kevin Malur. Y ante esta localización de Osamentas, ellos solo están a la espera del resultado forense. Y para determinar la identidad de Floridal Marroque, los familiares ya dieron las muestras de sangre. José, por videollamada, nos explicó que pronto vendrán al país. Ya nos pusimos de acuerdo todos. Vamos a tratar la manera, vamos a llegar a Guatemala todos. Vamos a buscar un lugar donde podamos hacerle un duelo a mamá. Y un lugar donde de momento la podamos dejar, que podamos saber que ahí está. Ya en su momento, pues, buscaremos los medios necesarios para llevarla a Nueva York, que era donde ella quería estar. Ah, primero la van a inhumar acá en Guatemala, entonces. Así es. Estamos hablando de la posibilidad de que sea su mamá, Floridal Marroque, los restos que encontraron en este lugar, José. ¿Ustedes presienten que sí es su mamá? La verdad, son tantas mentiras que hemos recibido por parte del doctor desde el principio, que hasta que la ciencia forense no nos garantice que son los restos de mi mamá, nosotros no vamos a estar tranquilos ni vamos a creer. Ya que desde el momento que pasó esto, el doctor dijo tantas cosas que ahora, pues, no sabemos, bueno, ahora ya no le creemos. Porque eso del arrepentimiento yo pienso que para él no existe. ¿Y cómo decirle a los padres de Floridal Marroque que su hija murió? José explicó que sus abuelos ni siquiera saben de su desaparición. Ha sido muy difícil para nosotros. Nosotros como familia hemos llorado, nos hemos enfermado. Estamos con una incertidumbre que en realidad no hay día que no pensemos en ella. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo la llevaron? ¿Por qué la llevaron ahora? ¿Por qué la llevaron a ese lugar? ¿Dónde está el corazón de las personas? Como decía un amigo, ¿en qué universidad te enseñan a desaparecer un cuerpo cuando te sale mal una operación? ¿Por qué ahora el señor quiere proteger su supuesto prestigio si él mismo lo provocó? ¿Por qué ahora se le está dando tanto privilegio si las víctimas somos nosotros? Usted no se imagina cuánto dolor ha causado, cuánta angustia. Mi hermano está enfermo, yo me estoy enfermando. Mi abuela todavía no sabe que mi mamá ya no está y tememos por la vida de ella. ¿Por qué? Porque una noticia de esta magnitud a ella le va a afectar. Ella todavía pregunta, ¿por qué Florid no me habla? ¿Acaso está peleando conmigo? ¿Qué le hice si todos los días me hablaba? Y ahorita estamos con el miedo de ella. Hace un mes murió mi abuelita, el papá de mi mamá, y murió sin saber de mi madre. Ahora dígame usted, ¿qué podemos esperar nosotros de la justicia guatemalteca? Justicia. Ya cuentan con un lugar en Guatemala para el sepelio y después trasladarla a Estados Unidos. Sí tienen una muestra de mi hermano en este caso, para que lo cotejen, bueno, para que lo cotejaran en el momento que apareciera el cuerpo de mamá. José espera que el doctor Maluf no mienta como lo hizo en otra ocasión y le ponga un fin a este tendema que en unos días cumpliría un año.